bienvenido al venenos por ayer te tuvimos indicando la alta de toronto se dio fácil te tuvimos indicando el equipo de atlanta este fue suspendido verdad y también te tuvimos indicando aquí estuvimos la caída con el equipo de filadelfia ligamos a suave con todo hermano con todo a sabiendas que es cuba es un tremendo pitcher pero bueno nosotros estamos ligando a suárez un pinche que nos dio 10 juegos consecutivos de emociones y alegría porque quejarnos porque pierde uno lamentablemente para suárez verdad y también para nosotros pero nos dio muchísimos dividendos este pitcher suárez nos vamos para la información para el día de hoy el equipo de miami versus cansa señores por cierto en la sucesión también te tuve llevando el equipo de filadelfia verdad y se nos cayó lamentablemente con el equipo de cincinnati no vamos para la información para el día de hoy el equipo de miami verdad mira se dice que vamos el piche va a ser roger todavía se mantiene en página importante te estoy grabando esta obra porque los juegos son temprano casi todos son temprano pero el equipo solamente te voy a indicar uno temprano que es este el de miami con cansa los demás son para más tarde se dice que roger va a ser el piche pero también se dice que puede ser belloso el piche de miami si es belloso o si es roger a mí me da igual porque yo voy a ir a cansa cansa va con todo con todo vacanza cansa perdió el día de ayer este muchacho roger uno ganado 8 perdidos 4.90 no lo veo nada 60 ponche verdad tiene un win malo de 1.55 en mayo pichó mal 7.78 en junio no ha ganado 3.33 como visitante es perdedor uno ganado 4 perdidos y 4.75 de efectividad le están bateando alto para 282 con un slugging de 465 este piche a mí no me gusta verdad se dice que viene belloso yo estuve estudiando belloso no creo que de repente tiene no vino rum pero no me gusta tampoco este piche belloso el piche de cansa singer este es un buen pitcher hermano es un buen pitcher siempre se lo ponen a lo a los equipos buenos hermanos o siempre le toca lamentablemente con buenos equipos todavía si lo está haciendo bien 4 ganados 4 perdidos 3.29 de efectividad 80 ponches tiene un win de 1.21 como local 4 ganados en su casa es ganador 4 ganados 2 perdidos y 3.04 de efectividad él ya jugó los juegos interliga esta temporada uno fue con milwaukee le ganó a milwaukee uno de los equipos que más batea de la liga nacional y le ganó pero no solamente que le ganó con una buena efectividad 1 ganado 0 perdido y 1.69 de efectividad al mejor equipo de la liga nacional o uno de los mejores equipos de la liga nacional es mucho mejor milwaukee que miami pero por mucho pero por mucho ya sin él le ganó a milwaukee también se enfrentó perdió con doyen pero se enfrentó con doyen verdad y de una mala efectividad de 4.50 no tan alta por decirlo así verdad pero si todavía así todavía es mejor que la de de la de roger en toda la temporada así si nos vamos al bateo batea más cansa verdad en carrera es más cansa en y en más cansa en monrón es mucho más cansa y en el bicho colectivo cansa es mejor 3.88 y 4.61 cansas perdió ayer creo que cansa tiene que ganar con este muchacho singer y va a ser mi primer veneno para el día de hoy cansas será mi primer venenazo para el día de hoy sin miedo y sin charlas me gusta muchísimo y se lo traigo ustedes como el primer veneno para el día de hoy quiero dejarte una observación ayer verdad lópez fue fijo mío fijo pues un perdido por lluvia verdad yo te si este muchacho va a pichar hoy me sigue gustando el equipo de atlanta si lópez picha hoy me sigue gustando el equipo de atlanta porque esta fue mi información el día de ayer nos vamos con la segunda información el segundo veneno entre el equipo de yankee y el equipo de los mets que se está jugando un una serie fuerte en nueva york de verdad que si nos vamos para el pichar hill 9 ganado 2 perdido 2.77 de efectividad 97 ponche tiene un week de 1.08 mira sabemos que la última apertura le cayeron a palo hermano entiendo hermano yo no entiendo como permite eso antes no era así hermano y si era eso era mira eso era de 100 veces cuatro veces y uno quedaba impresionado como vas a permitir que a un piche de este arte un piche como hill que te ha dado varios triunfos le permitas que le caigan a palo hermano si tú ves que ya salió más todo piche todo hermano todo piche tiene un mal día todo piche todo todo el mundo en la vida tiene un mal día todo el mundo entonces hermano cuida ese brazo pero bueno yo te voy a hablar antes de esa apertura de su última yo la voy a obviar la voy a eliminar verdad descartar como tú quieras y este muchacho en 55 y sacando esa última apertura en 55 y solamente permitió siete carreras esto es mucho hermano esto es saber pichar y amplia equipos grandes superiores o sea digo bueno pues ojo con eso este muchacho lo hizo bien lo está haciendo bien y en esos 55 y no solamente que permitió solamente siete carreras es que poncho a 61 o sea que este muchacho poncha más que los propios y eso no es fácil hermano y mucho menos la liga americana no es fácil hermano pero no sólo eso esos 55 y son nueve apertura que hizo él nueve de esas nueve apertura ganó ocho y no perdió y no perdió una se fue sin decisión pero su equipo yanquis y la ganó toda de eso de esa nueve apertura ojo que este muchacho lo está haciendo bien bien como visitante 4 ganado 1 perdido y 2.48 de efectividad también súper bien como visitante lo hace bien y le están bateando para 164 te voy a decir algo este muchacho le estaban batiendo para 140 solo que su última apertura le dieron duro verdad en mí y eso por supuesto le subió pero este muchacho le estaban batiendo mucho más bajo que 164 que sigue siendo súper bajo pero él era más bajo todavía nos vamos para el piche de los mestres manaea 4 ganado 3 perdido 4 puntos 16 de efectividad es el contraste del muchacho hill 73 ponche tiene un wii de 1.29 en los mira te dije mira para que tú veas que no es fácil hill en 55 y ni permitió siete carreras y yo solamente te voy a traer 20 y los últimos 20 y ni de manaea le hizo le hicieron 15 carreras viste que no es fácil en 20 y ni le hicieron 15 carreras y aquel en 55 7 carreras no es fácil no es fácil y ese muchacho hill verdad lo está haciendo aparte de esos 20 y ni con que le hicieron 15 carreras le pegaron 4 con ron permitió 7 bases por bola pero si poncho poncho a 26 dejando una efectividad en esos 20 y ni de 6 puntos 75 mucho muchísimo en su casa no es ganador 1 ganado 3 perdidos 4 puntos 95 de efectividad y le están batiendo mucho más alto que el propio hill por supuesto 234 verso el equipo de yankee no le ha ido bien de por vida no le ha ido nada bien de por vida peso el equipo yankee uno ganado 3 perdidos y 5 puntos 40 de efectividad muchísimo y te voy a decir algo en en mucho tiempo ya que le viene cayendo a palo a este muchacho desde hace mucho tiempo ahora imagínate con esa o ese equipazo que tiene el equipo y aquí que ayer perdía y casi los mata al equipo de los mercados casi lo haga ojo con eso nos vamos para el equipo no vámonos con el bateo hay gente que le gusta su bateo 250 batean más yankee batean más carreras más y por supuesto más más honrón por 25 honrones picheo colectivo mejor 3.22 4.09 yo me voy a quedar con yankee como el segundo veneno para el día de hoy será mi segundo en lazo para el día de hoy sin miedo y sin chachara hoy sí le toca yankee hoy sí ayer no tuvo yankee en ninguna de mis selecciones verdad no me gustaba mucho yankee pero hoy sí me gusta muchísimo este equipo de yankee y tiene un buen dividendo nos vamos para el equipo de atlanta y el equipo de de san luis atlanta y san luis para atlanta están colocando a clic sale mira o christopher como tú quieras este se dice que quizás investigando yo que quizás este piche no salga hoy quizás y para pichar es elder si el de picha donde está fallante esto es una alta y está ahorita la voy a buscar otra vez una página seria vamos a ver estoy actualizando y está ahorita y mucho hermano o sea que usted le puede bajar a esa alta si está en 8 pero sigue saliendo clic sale o christopher como tú quieras verdad está en 8 usted le puede bajar lo puede llevar a 7 y llevándolo a 7 a un tele a un tele para verdad la alta menos menos 190 si la lleva a 8 oa 7.5 menos 130 si el de picha llévela a 7.5 porque le paga menos 130 le paga un poquito más ustedes ustedes saben que soy de dividendo entonces 7.5 vamos a jugar en esta alta si fallante y el de picha ahora si el que va a pichar en clic sale vamos con los números clic sale 10 ganado 2 perdidos el veneno de todas en toda información número 1 entonces clic sale 10 ganado 2 perdidos 2.91 de efectividad hermano este muchacho ha ponchado 107 mira yo pensé que yankee le podía bajar a este muchacho y no lo hizo porque ya y siempre lo había hecho imagínate lo bien que está el que antes yankee le caía a palo y ahora no le pudo caer solamente le hizo una sola carrera para que lo vea cómo lo está haciendo este muchacho tiene 107 ponche es el más ponchador y 0.93 de win espectacular en mayo 5 ganado 0 perdido y 0.56 de efectividad guau 0.56 de efectividad esto es mucho hermano esto está pichando o gigas una ojilla en los últimos 15 días 2 ganado 0 perdido y 2.25 de efectividad en los últimos 7 días 1 ganado 0 perdido y 1.80 de efectividad ojilla hermano pura ojilla lo que está lanzando como visitante es ganador 3 ganado 2 perdidos y 2.97 de efectividad más ojilla hermano y le están bateando bajo para 204 versus el equipo de san luís se ha enfrentado dos veces con el equipo de san luís y esas dos aperturas han sido de 8 y ni cada una en una fue 8 y de una carrera y fue porque como fueron 8 y y pegaron un morro o sea que fue por un morro no porque fue pago y gitarle otro y no le pegaron un morro como se lo pegan a cualquier piche 8 y una carrera de un morro y le poncho a 9 en 8 y después se fue a otra apertura más que también le pichó 8 inis a san luís 8 inis a san luís de una carrera que también fue un morro pero ese día le poncho a 12 entonces tiene de por vida verdad 16 inis de dos carreras que fueron por un morro y le ha ponchado a nada más y nada menos que 21 en 16 y tenés que saber lo que te estoy diciendo tiene dominio total este piche del equipo de san luís nos vamos para el equipo de de san luís con su piche payante payante es este relevista pero le falta picheo al equipo de san luís y lo están dejando entonces como como abridor pero no le ha ido muy bien a pesar que tiene tres ganados tres perdidos pero su efectividad dice lo contrario que eso es lo importante es como steel steel lo hace bien pero su equipo no batea pero entonces payante lo hace mal pero su equipo batea entonces es la ventaja que tienen esos pichos entonces payante tiene una mala efectividad de 5.23 tiene un mal win esto es malo hermano esto es mal win 1.62 sabe que buen win el de el de crick sale 0.93 en su casa tiene una mala efectividad de 5.65 así no puede pichar la clave porque si hasta ahora te va a hacer carrera a crick sale no le van a hacer te vuelven a hacer una más que sale no le hace te vuelven a hacer otra más y cuando tú vas a veces capo atlanta tiene una mala efectividad los últimos 15 días lo hace mal 6.23 y los últimos 7 días 8.44 ganó es porque tuvo la suerte que ganó pero no por él por su equipo 8.44 por eso te estoy diciendo si clic sale no picha donde va payante no picha o sea no va a pichar que quizá porque tengo la información verdad a pesar que es esta hora verdad tengo una información que quizá piche el de por clic sale pero si el de escucha si el de picha usted va a jugar alta si el de picha en 7.5 si el picha pero si picha clic sale es un robo el equipo de atlanta mira por eso que no va a ser mi súper especial porque está la duda de clic sale y él entonces cuál es mi súper especial ojo atlanta será el tercer veneno para el día de hoy con clic sale si no va el baile usted va a jugar la alta en 7.5 cuál es mi súper especial mi súper especial es el equipo de yankee este muchacho tiene de los últimas 9 a 5 sin estoy retirando o descartando su última apertura sacando esa apertura este muchacho tenía 9 9 apertura y ha ganado 8 8 no ha perdido se fue una sin decisión pero su equipo si la ganó y en 55 y ni solamente le han hecho siete carreras pero él ha apuntado a 61 esto es un bárbaro hermano un bárbaro este muchacho está pichando primores este le están batiendo para 164 esto no es nada esto no es nada hermano y le estaban batiendo más bajo solo porque su última apertura bueno cayó mal lamentablemente verdad pero este muchacho en su como visitante es ganador en su casa es ganador donde piche hill es ganador y hoy va con los yankee que también es un equipo ganador y será mi súper especial sin miedo pero tampoco así vamos con todo el papá presiento que vamos a pegar este palet vamos con todo mi hermano vamos a pegar este palet y así va a ser en la subvisión también va a mirar hay vida vida de la buena y vamos con todo para la solución mira en la solución que tengo un rural de un equipo que que es más o menos ahí más o menos pacho más o menos y lo vamos a poner tu line para que pague muchísimo más y se va a ser mi súper especial vamos a darle la carrera y media pero no va a pagar bien pero vamos con todo con este equipo ese va a ser mi súper especial y por supuesto también vamos a indicarte dos equipos de dos equipos más para el palet la morocha y la directa así que suscríbete por aquí estará apareciendo el número telefónico muchísimas gracias dios te bendiga pórtate bien y no mira a quién